CNN en Español, primero con las noticias. La Organización Mundial de la Salud elevó a 5 el grado de alerta. La suspensión de actividades. Grupo significativo de pobladores empezaron a tener complicaciones respiratorias. Sientes la calentura, la fiebre, dolor de huesos. Y todos los enfermos se han venido recuperando. No hay una solución fácil. ¿Qué es lo que ha tenido que hacer? ¿En qué manera ha modificado su vida? Manténgase bien informado con CNN en Español. ¡Gracias!